La ONU acompañará los esfuerzos para la reunificación de Chipre. El secretario general Ban Ki-moon se ha comprometido a asistir a las partes en las negociaciones durante el encuentro que los líderes de la isla dividida celebraron ayer en Nueva York a puerta cerrada. El norte de Chipre fue invadido en 1974 por Turquía. En su tercio norte se proclamó la República Turca del Norte de Chipre en 1983, solo reconocida por Ankara. Desde entonces la isla está dividida. ¡Gracias!